¿Cómo están amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Vamos a jugar contra Yoscarín! ¡Un ratito! Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69 en compañía suya. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos a iniciar! ¡Madre! Es que tercia tan más gacha me salió. ¡Gracias muchachos! ¿Qué dice? ¡Buenas tardes! Permítame. Permíteme. Ahora. Sí! ¡Venga! ¿Cómo andan? ¡Buenos días muchachos! ¡Buenvenidos a todos! ¡Vamos a jugar un FT-10! voy a stream latinoamerica anda con todo chin ay wey aquí lo regale ok bien excelente counter con poder como andan muchachos buenos días una de la tarde en el centro del país bienvenido ahí a chile a barraza Freddy Castro me agarro malo el día gracias porque no tratas de hacer el infinito de Joe quiero verlo ahorita lo hago ahorita que me salga Joe muy bien 1 a 0 buenos días gracias Jorge Durán gracias Argeniz gracias Lobo Rizan gracias muchachos seguimos practicando yo ya les dije voy a dedicarme ahorita en estos días a jugar con 95 hasta que me harte jale el F3 y jalo muy bien mientras jale el F3 vamos a quitarlo a Rugal muy bien bienvenido muchachos hacer el Choryudan hacer el Choryudan no lo hizo no repadar repadar muy bien como andan jóvenes buen día para todos agradecido con ustedes aquí estamos nosotros echando la retiña oh que mentira ah bueno no te creo en serio excelente excelente ay no me salió el Grab me salvé aquí andamos con Yoskarir muchas gracias a todos por acompañarnos gracias jóvenes buena tarde Anto Catanza con la pulmonía Raciel Belman me la pelas tepe dice muchas gracias al maestro Magnus por las 100 estrellas muchas gracias viejo que dice buen día ABC cancel buena gracias Raciel ahí está 2 a 0 saludos a Raciel al maestro Magnus presente en la transmisión quien dice que no nos visitan las estrellas Luis Barcelo Giraldo y M9 muy bien muy bien previo a la chamba muchachos aquí estamos salió Rugal otra vez eso si jaló el F3 mientras jale el F3 no hay bronca Franz Peter caso Dracuakerman gracias ok ahí está Joe vamos a ver si me puede salir el infinito de Joe Dani Mesura gracias saludos feliz gómez que dice me caga heider chica nada pude hacer madre mira mira que traía aquí o eh chica nooo No hombre, no pude hacerle nada Está muy complicado Heider Excelente counter el que hizo ¡No! ¡Cómo! ¡Saludos, Francesco! ¿Qué dice? Muy bien De perdida, ¿no? ¡Ah! Me había salido el cancel El multitar cancel, pero no pudo No entró todo, muchachos ¡No! Bueno, ni modo ¡2 a 1! ¡Muy bien! ¡2 a 1, muchachos! ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Richie y Sarmiento hasta España Brian, gracias Bienvenidos, compartan el stream, por favor Comente, reaccione Un trochando reta No hizo la voladora No No Peor tantito, ¿no? ¡Amen! 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 ¡Bien! Muy bien ¡Hasta la mía España! caña que pelada seguramente lo iba a agarrar buena a ver aquí no, seas mamón no, ni pedo nada con Yuri saludos Valverde como estas Leodegario Erick Mendoza gracias muchachos bienvenidos buen día aquí es mi oportunidad me pedo no pude muy bien excelente excelente la segunda reca se castiga recuerde ahí está la segunda reca se castiga suavecito Rodríguez como andas como andas estas para la banda con Yuri dice jajajajaja ponle un poco de volumen ponle un poco de volumen wey ya le subí ahí muy bien no aquí es donde se me ve la ventaja después de este cual es tu cofavorito 94 y luego el 98 noventa y cuatro noventa y cinco noventa y cinco noventa y cuatro noventa y ocho en ese orden amigo por gusto por juego no no sé jugar me regalé me regalé a huevo me va a quitar mucha sangre y level lag y level lag no pasa nada aquí hemos tenido peores el de hoy está tranquilo hasta el momento la cagué otra vez chinga ahhh me ganó me ganó me ganó el salto ni modo juegazo dice johan smith así es tremendo juego y eso que hizo todo por mi ralph no? ni modo no wey no le muevas yo lo hago que buena tercia la de la muerte nomad a ver me ganó y me ganó el famoso así es johan agarró avanzado no 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 salió la bc cancel que andamos que andamos johan era mío saludo jibi muy bien ahí va ahí va ahí va ahí va muy bien muy bien muy bien toda la carga enlazador contra ella ahí va ahí va sacando las papas del fuego uy Benimaru es letal con ese salto corto Ya lo vi, super letal Excelente Benimaru Con salto corto Pero con el modo advance No jodas No jodas No jodas No jodas Muy bien Ahí está La cruz de silencio No jodas No jodas No jodas Rarísimo El salto corto No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Todavía puedo vencerlo ¿Cómo estás Alan? Bienvenido Alan Baez No jodas No jodas Estaba en la espalda Estaba en la espalda Tengo otro Takuma Para reivindicarme No jodas No jodas No jodas ¿Eso para qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Parálisis Me ha salido mucho este pinche viejo borracho Ni nada con él Hasta Argentina, Álvaro, gracias ¿Qué dice David? Oh, buen Slash Más Takumas, por favor Takuma es buen mono, pero hoy me tocó Richie Más él teniendo a King y a Río todavía con Joe Muy buena tercia No A ver No mames Muy bien Me salió sin querer esa madre ¡Oh! ¿Cómo me agarró él? ¡Qué mentira! ¡Ah, ni pedo! Sí, la otra que me salgan tres tacubas, así es ¡Qué babón eso! Bueno, pues me tocó una tercia Lástima, lástima Ya no iba a decir Ya no sigamos con eso Me ha tocado una tercia decente No, 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 no La neta no Eso no, no, no No tiene madres ¡Saludos Libra González! A mí también ella no me ama Dice Sí, sí, sí Lo sé Nos unimos a tu dolor Libra Salió, madre ¡Métete! ¡Siné! ¡No! ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Ay, güey! ¡Tú y King! ¿Tienes muchas? Sí, sí, sí Son demasiado cochinos King, sobre todo No hay agarre que no te gane Ya me llegó el paquete sin el... ¡Oh, qué bueno, güey! A ver si me mandas un mensaje Un video, eh Abriéndolo Un unboxing Y ahí lo checas, Leo ¡Leonel! ¡Por qué va a ir! ¡Gracias! ¡Y sí! ¡ice que me hagas, güey! León Elige el lugar... ¡Arrugal! ¡No! Elige a Kyo-Iori y río Un equipo honesto ¡No! Estos dos son muy honestos ¿Eh? ¡Más! ¡Hasta! 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 Son demasiado honestos Pero King, sabiéndolo usar No tiene rival King Oh, que mamón, yo estaba en el aire, ¿cómo me quito el Comand Grab? No Híjole Hoy sí, de plano, como siempre, contra Yoskari, ¿no? Normal, normal, casual Bárbaro No le hice nada con el palote débil, el palote me lo metieron a mí Qué bárbaro, qué madriza Bueno, por fin me salió una buena tercia Vamos a ver qué pasa Por fin me salió algo decente No, mames Suelta, suelta, suelta Bueno, ni pedo No, desesquivas todo y saltas en el super, sí Justamente, ¿no? Como si supiera que lo iba a hacer, güey No, seas pende No, que el juego me está jugando de miedo Yoskari, muchachos De nota Bien Ahí está Ahí está, David Torres, ¿cómo andas? No seas majo La tontería que me salió No Bueno, hoy no me desperté con el pie derecho Javier Blake, gracias ¿Cómo andas, Eric? Tres chibolas contra Kio ¿Qué pasó? ¿Cómo que juega con Rugal? En esta página no jugamos con Rugal, muchachos Kio ¡No es que laana es usted! ¡No es que la banda es usted! ¡No me estoy a tiempo! ¡No es que la banda es que en el subspeino! ¡No es que la de la banda es de video La neta que sí. No. Qué asqueroso juego con Kyo. La neta no sé jugar. Eduardo Escorza, gracias. El asunto es que él tiene suficiente con... Bueno, con Choi sí le puedo ganar la espalda, ¿no? El abajo no le sirve tanto con Choi o contra Choi. Así que aquí es donde tengo oportunidad. ¿Ven? Aquí no le sirve tanto el abajo-T. Yo con uno que impacte le gano. Ahí está. Ahí está. Les digo. Choi es buen anti-King. Por supuesto, le ganas la espalda. Y el abajo-C lo erradicas completamente. ¿Por qué? Porque entras por la espalda. Entonces no le das oportunidad de respuesta a él. Bueno, otra vez Takuma. Y tengo Terry, así que le voy a hacer el barnacool como counter a su Billy. Para vencerlo. Eh, ¿y el barnacool, qué? Les estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Ahí está el barnacool. Ahí está. Hace falta cantarla, dice Libra. ¿Por qué no juegan con rogar? Porque en esta página no somos caquinos, güey. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tú lo de juego y de control! ¿Qué llegó? ¿Qué te llegó? ¡Oh! ¡El controlcito! Es cierto, Leo. Y además el Resident Evil también, ¿no? Ya me acordé qué te llegó, Leo. Y eso no está lo viejo. Fue el último. Que le envié cuatro a bala. Y ese último era para ti, güey. Así que disfrútalo. ¡Taca el estilo asqueroso! Eh... A ver. Uri, ¿cómo estás? ¡Gracias, Uri! ¡No chingue! ¡No chingue! ¡No! ¡Qué mamón! ¡Kakiros! ¡Es más fácil jugar con Rubel! ¡Es más raro! Para aclararlo. Así es. ¡Sí! Bueno... No me puedo quejar. Aunque también ahí... Le salió prácticamente la misma terciana. Pero no me puedo quejar. Ya, 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 ya. ¡Muy bien! Ya no me dijiste cómo se frena, o sea, es el cáncer del barnacool de Terry. Oh, ahorita, bueno, ya vieron que estuve haciendo videos de cómo explicar algunos trucos, ¿no? En el Compro 95, bueno, espérense. Voy a estar mostrando más de esa manera, unos tips. Manera de cápsula, Jimmy, para que estés pendiente de ellos, güey. Hace un momento mostré los cánceres de Rath, de Clark y de Robert. En una cápsula de esas, así que vienen más, no se los pierdan. Para que estén pendientes. Dejen su like, por favor, acá, amigos, compártanlo. Coméntenlo. Reaccionenlo. Está buena la reta. Ni hablar. Cumplió Andy. Y viene a finiquitar la obra el ninja. Cero full dice, no, 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 ni al caso. Pero bueno, está bien. Cero full. Salta. Salta, salta. Ahí está. Hizo su jale, pero por supuesto Andy cumplió de más. Ocho a cinco. Similar, muy bien. Cercia parejera. Nada mal. Solo de Mais al principio. Esto va a decir mucho en el punto, eh. Esta Mais. ¡Vamos! Pero me salió el poder. Otra vez. Lástima. Viene a echarle el colado el ninja. Dice, creo que así es. Ya lo último. Bueno, pues fue vencida. Estás como Montero, puro full bow. Es que, güey, entre Mais, la neta no sé qué rollo. Esa fue la estrategia que... Que me imaginé, David. Y no me salió, güey. ¡Vamos! ¿Cómo neutralizar a una Mais que siempre te ataca de esta manera? ¿Ves? Golpecitos débil, 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 débil. Gancho. No lo hizo, mamón. ¿Cómo neutralizar a una Mais? Así. La tercera del KOF 15, BTP. Es cierto. Es cierto. Mais, Athena y Yuri. Tiene razón. Para una Maya. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Muy bien ¿Cómo se hace el especial de Atena? Palanca adelante, palanca atrás Media U a tres cuartos hacia atrás O U a tres cuartos hacia atrás Con B y C ¡Lucha! ¡Qué bien! Me neutraliza en la esquina ¡Oh, mames! ¿Cómo te mide? Con pataditas y golpecitos débiles Y con eso Javier Alejandro, ¿qué dice? Gracias ¡Ah! ¡No! Y el otro golpe, güey Era tres golpes para marearlo Qué mamón que no le había pegado el golpe frontal Pero bueno, así es esto Con nueve para Oscar Dejen su like que ya me van a reventar el anís No Bueno Tengo una segunda opción ¿Ya lo tenías ahí? Sí, pero no entiendo por qué no pegó los otros dos golpes ¡Match point! Y parece que hoy nos vamos temprano ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero! ¡Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududú ¡Oh! ¡Oh! Igual hizo la chamba chin No jodas Todo y abc cancel incluido Se gana el grab Suficiente No, doble patada abajo Ahí está Codazo El codazo de Rikun 9 a 6 Sigo vivo No Bueno, salió Rugal Oh, volvió a salir Rugal Ahí está Que no salga Rugal, por favor Ahí está Sale una tercia más jodida Ay, güey Ni modo, ni modo Aquí nos vamos a despedir, amigos A ver qué pasa ¿Viene un día? Viene el trailer, sí 9 a 6 Si empieza con un Slash está muerto Porque yo voy a evadir Empezó con un Slash, les dije Viene el Tiger Muy bien Muy bien ¡Oy! ¡Chingado! Llegó tu bro, macho Gracias, Alejo ¿Qué dice? 10 estrellotas Adiós Tepi Dice bueno el cala Ya mero me ganan, güey Ya mero No coman ansias No coman ansias Muy bien Mal Todo mal con Daimon ahí Ay, güey Mira Kenzo Eres el perrote mayor A ver Oh Muy bien ¡Sigo vivo! ¡No hay mañana! No, ya le salió Hader Ya valió madre Uy, me salvé, me salió Rugal Rugal no vale Te espero Volvió a salir Rugal Alejandro Volano 10, no le tembas a Hader No le tengo ¿Quién dicen que le tengo? A ver ¡No le tengo! Ahí está. Muy bien. Llevas un 6, Siu. Tengo miedo al exitorado, no hay pedo. No me salió el Kakate, papá. ¡Viene Yagami! A ver si puedo hacerle algo con este wey. Te digo que no. No me salen las pataditas consecutivas. ¡Luis Bullos! Quiero que lo dame. Como en Cobra cae. Ahí vamos, despacito, despacito. Regalado ahí. No jodas, como entró arriba abajo. Muy bien. Todavía se fue la remontada. No creo, pero... Le voy a echar ganas. No me voy a dejar. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. No. Bueno. Pues ya si no gano con esto y empato... No sé con qué lo voy a hacer. ¿Hoy no trabajas? Eh... Ya trabajo en una hora. Terminando me voy. De hecho. El poro. Directo al Jale. Después de la transición. Después de la transición. Arriba el manco Steam dice la raza, mientras no me pego un poder con su Kim, no pasa nada. No lo pego, no pasa nada. Choy y Benimaru, los dos saltan alto, Choy mucho más, todavía puedo vencer. Elvis, mi querido Elvis Chen. Venido, que Choy salta más. ¿Cómo me agarró él? Pensé que era el Macumba. ¿Cómo es eso, güey? ¿Qué es el Macumba? O sea, ¿qué significa eso, Leonel? Ah, un regalito, cabrón. Otro más. No, chingues. Ah, valió madre. ¡Ya me ganaron! Es una canción de Verónica Castro. Ah, no, no. No me la sé, güey. Qué bueno que no me la sé. ¡No! 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 ¡GIGIS! 10 a 8, victoria de Yoscarin. Ni modo, no me salvó nada, muchachos. Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Son las 12 de el mediodía. Ya es todo acá en el norte. Dos de la tarde en el centro y sur del país. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la noche. Vuelve el torneo del COF 97. Y además de todo, más retas. Barber contra Cap con 3 también. No se lo pierda. Nos vemos más tarde, jóvenes. Pásenla bien. Era random. Hasta pronto, hijos míos. Disfrute. Gózelo. Y siéntalo. Y recuerde que mientras más prieta, más sabrosa. Atáscate, aquí hay lodo. Nos vemos. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!